En esta contingencia por COVID-19, Morelos se encuentra en semáforo epidemiológico de color amarillo. Como en otros colores del semáforo, las actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave por la enfermedad. Aforos reducidos, sana distancia y uso de maestría preventivo. Evita reuniones y fiestas que puedan terminar en situaciones indeseables. Está en nosotros. Es mejor dedicar unos cuantos minutos a lavar tus manos a dedicar largas horas de un aislamiento causado por el virus. No es momento de bajar la guardia.